Siente Bill Con la parte de Clerc, que ya me la quiero pasar Ahí abrí el bot Ya tengo todo abierto, esto lo voy a pasar A Youtube después Y lo habíamos dejado En la parte de las piezas De ajedrez A ver si podemos seguir con esto Porque estamos con muy pocas balas No se envenenan los monstruos que están abajo Siempre Vamos a tener que aprovechar muy bien Esas pocas balas que tenemos acá Vamos a llevarnos esta curación Acá están las piezas Así que primero La palanca tenemos que ir a buscar Debe estar por acá No se envenen las piezas A ver, la hierba roja la vamos a dejar ahí, acá está la palanca, la herramienta, la nota de Leon, si ha llegado hasta aquí ya estará fuera de la ciudad, tengo que ocuparme de algo antes de irme, esto ya lo habíamos visto. Bueno y esto nos dice que hay algo, ah eso podemos hacer, lo que pasa es que igual yo creo que esta pistola es mejor que la común, igual de todas formas no tenemos balas, así que no sé que tan bueno sería, a mi me gusta esta porque tiene la mira láser. Vamos a dejarlo ahí total, pero lo que si vamos a hacer es, no, tampoco, tampoco, tenemos pocas balas, ese zombie no lo vamos a tocar. Y me dejé balas de calibre ahí también, y el mapa, bueno vamos volvemos acá, porque eso si lo necesitamos si o si. El mapa. Y las balas estaban acá no, si. Y ahora donde lo ponemos, vamos a hacer espacio porque. La tecla, la tecla la vamos a dejar ahora porque no la vamos a usar, la curación si la vamos a usar. Bueno, vamos a dejar una sola de estos para tener un poco más de lugar. La llave esta creo que la voy a dejar ahora, porque acá abajo creo que no hay ninguna puerta que utilice esa llave. Y después tenemos la magnum, yo le digo magnum, no sé. Y esta. Y después tenemos la mejora de esta, pero es la de capacidad reducida. Esta usa calabres dobles. Ahí estamos bien. Total, agarramos esta. Y ya tenemos tres espacios de vuelta, así que. Vamos a intentar usar, no sé, lo menos de balas que podamos. Ahora cuando bajemos acá. Vamos a ir por acá. Tengo que encontrar los enchufes. Vamos a ir a la izquierda. De acá para la izquierda. Lo que pasa es que ahí ya está lleno. Hay tres zombies. Voy a intentar pasar. Sin que me toquen, pero bueno. Están de los dos lados me parece. A ver si están de los dos lados. Está medio jodido. ¡Señiga! Ya te manda. Acá habrá más balas Acá estaba la llave, ¿no? Sí Llave Y esperen que voy a cerrar Porque hay mucho ruido afuera Ahora, esperen, ¿eh? Ahora sí Bien, ahí arriba Acá creo que no había nada La puerta estaba rota Sí, no hay nada Siempre por las dudas es mejor chequear Y esta llave no me acuerdo para qué servía Ahora cuando bajemos Acá está lleno Acá necesitamos de la hierba azul Tenemos dos Voy a agarrar esto de acá Y tampoco tengo granadas para tirar Eso es lo malo Pero si tuvieron unas granadas ahí ¿Sabés cómo paso? Voy a tener que gastar toda la munición acá Hay uno que está ahí ya Y encima se esconde Pero me va a salir ahora Ya sé que me va a salir Dale Dale, cagón Está ahí, ¿no? Es ese Déjame pasar Ah, ira por el otro lado Ahora por el otro lado No te la puedo creer Uh, sigo vivo Dale, déjame pasar Bueno, pasé Pasé Ahora acá Acá estaba la La del rey Falta el rey Falta la reina Falta Y falta la torre Está el caballo Está el peón Y está el alfil Uh, estoy tranquilo Acá va el rey Que esto era lo último Acá hay que abrir esto No abre Hay que abrirlo al otro lado Acá Acá está la reina Se cierra acá Y se tiene que abrir en otro lado Ese se va a despertar Ya lo sé Ahí va la reina Vamos a matarlo A este Hijo de puta Este no era Queen Acá va el rey Para abrir ahí Ese, ese sí, ¿no? Sí, este sí Sé que es El rey Me cierra acá Y me puedo tirar por ahí Ah, ahora sí Te despertás Y ahora tengo que ir Y ahora tengo que ir por acá Acá va el rey Lanza descargas Qué diferente al lanzallamas Que tenía Leon Esta arma dispara Pugas alambradas A tu objetivo Lo que te permite Freírlo con electricidad Mientras tengas El arma levantada Manteniendo el ET O sigas concentrado En tu objetivo Sin embargo Sin embargo Si dejas que el arma Acumule demasiado poder Los alambres se romperán Tras una descarga final Bueno, vamos a hacer espacio Bien Abrimos acá Si abro acá Hijo de puta ¿Está loco? No está hermano Morite El rey lo tengo que poner ahí Así que Tengo que sacar el rey No tengo espacio Me voy a tener que curar La reina está acá La reina va ahí Otro espacio necesito No puede ser Loco La verdad que esta arma Me está trayendo Muchos problemas Porque la tengo Hace mucho tiempo ahí Esperando que me toque Las balas de 9 milímetros Que son las más Comunes Digamos Si no aparecen Y deberíamos habernos quedado Más tiempo en la comisaría Porque tenemos Muy poco espacio Para agarrar más Más Lugar en el inventario Bueno, nada Nada, voy a tener que tirar esto La reina La reina La reina Se cierra acá Ponemos la reina acá Se abre acá Ahora ponemos el rey acá Nos llevamos la reina De vuelta de acá Y pasamos por acá Y nos llevamos al rey Bien Dos piezas más Y con un Lanza descarga Que no lo había escuchado nunca Yo eso Y acá Por qué no Lo podemos combinar Con esto Listo Bien Y ahora hay que volver Qué gracioso Ahora hay que volver Y cuando volvamos Tenemos que volver Calculo que Por acá Y deberíamos ir A esta otra parte Oh no Nos falta alguna Ahí está A ver Ahí está El peón Si, nos falta la torre ¿Qué es lo que 7, 7 descargas tengo acá Uy, si me mando por acá A ver, a ver, a ver Dale, hijo de puta No Le arre Bien ¿Y la llave para qué nos servía? De una de las secciones de las cloacas No sé para qué será, ¿eh? ¿Será por acá? A ver No creo Acá es como que, claro, es como que se puede abrir con la Con la herramienta, pero está todo roto, así que no No sirve nada esto, creo Y ahora, ¿cómo será para cargar el lanzadescarga? Tendría que empezar a aparecer munición de ese tipo Acá tenemos otros zombies Tendremos que mandar por acá Por acá Ranura en forma de T Ascenso del despacho En principio hay que intentar pasar por acá Donde están estos que no se mueren más, parece Y hay curación encima Está bueno, está bueno No tendría que haber usado... La munición con estos zombies, pero bueno Acá había una granada ¿Hay algo más por acá? No Bien, 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 bien A ver... A ver... Balea blanca Esto me va a dar balas de lanzagranadas Vamos a dejarlo, por el momento vamos a dejarlo ahí Esto nos lleva para acá Y tenemos que ir acá entonces Sí o sí Así que Así que vamos a tener que usar Una granadita acá No puedo pasar Así que Bueno, es potente. Bastante potente. Balas potenciadas. Creo que me sirven para esta. No, no me sirven. No lo puedo creer. Me sirven para la otra. Y acá debe estar lleno de zombies. Y estamos envenenados. Ahí hay balas. ¿Puedo agarrar estas balas? Dale, por favor. Todo sin balas, todo sin balas. La curación ya está. Desperdicé una curación triple. ¿Eso qué es? Uh, allá hay inventario. Mirá, allá hay una bolsa. Eso lo tengo que agarrar sí o sí. Este se va a despertar igual. Mirá, tendría que haber agarrado esto primero. Para no desperdiciar el otro. ¿Y esto? Bueno, voy a intentar cinco balas nada más. Dale. Dale, ahí. Plum. Dale. ¿No hay zombies? La torre. ¿Y de acá a dónde voy? Dale a descanso. Ok, puedo bajar por acá. Me parece. Dale, pero te estoy tratando de descanso. Dale. 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 Decime que se guardó el punto de encuentro cuando agarré la... cuando agarré el inventario que me parece que se guardó algo ahí. Bien, bien Estamos acá al menos Tengo la curación de vuelta Mi perro que no se calla Que le saca toda la tensión Voy a agarrar la Ahí agarré el inventario Y ahora agarro esto Y no tenemos necesidad de No tenemos necesidad de De estropear La curación De tirar la curación Ahí vengo No le había puesto pausa El zombi se podía levantar Así nomás Bueno Creo que la idea es Es pasar por acá La idea es agarrar la pieza De torre Y pasar por acá Que es la que falta Nada más Así que A ver si me sale Pero No, no puedo La verdad no puedo Encima estoy No dispara encima Porque está envenenada No Ah, igual no se movía Voy a intentar pasar bien Por la derecha Lo que pasa es que son Uno Dos Creo que son cuatro Los zombis Primero acá Después acá Dale, por favor Dale Por favor La llave Pólvora Pólvora Común Con pólvora grande Me va a hacer balas Me va a hacer balas De lanzagranadas Seguro A ver Ah no Balas comunes Bien Decime que hay Hay más balas Que ahora no puedo Agarrar Curación 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 Z Z Z Z Ah S Z F S Z F Z Z Oh no Pólvora grande Quiero agarrar este. No sé cómo. SZF. ¿Qué es SZF? ¿Dónde me sirve eso? No me quiero ir. Hay balas ahí. Bien. ¿Y acá? ¿Dónde estamos? Más balas de la común. No los puedo usar. Yo no sé con cuál quedarme la verdad. Son magnum. No sé. Me gusta la que tiene láser. Así que. Y esto. Abrimos la puerta. Que no podemos abrir al principio. Y acá creo que hay zombies también. ¿Por qué estoy acá? Estoy volviendo. ¿Por qué me mandé por acá? Estoy volviendo. No, claramente. No tenía que venir por acá. Gracias por los loots. No, claramente. No, claramente. No, claramente. Así que. Tendré que volver acá No, 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 no Me estoy yendo, me estoy yendo A ver, nosotros bajamos por acá Estoy un poco perdido ya Expositor especial Esto era lo que tiene forma de la insignia de Stars Bueno, nada Vamos a volver por acá, no sé Ya me están esperando acá, mirá Ah, este se levantó, mirale Vamos Y acá Para la izquierda Dale, dale, dale ¿Qué hay acá? Cinta video Nah Nah, anda a cagar Dale, ya está ¡No! ¡Uf! ¡No! Habría que abrirla del otro lado de esa puerta. Ahora estamos acá. ¿Qué es eso? No pueden subir. Acá están todos fritos. Así que... Bien. Ya no aguanto más que Claire esté envenenada. Así que vamos a intentar matar a este zombie de acá con varias balas. Bueno. Por favor. Por favor. No se puede usar. Bueno, recarga. Dale. Bien. Bien. Justo. Bien. Esta no está más envenenada. Este se va a volver a levantar. Pero... Dos izquierda, doce derecha, ocho izquierda. ¡Uy! Dos izquierda, doce derecha, ocho. Un... Un... Bien. Armazón reforzado de... SLS 60. Ahora sí. Por fin. Ahora está herida. Pero al menos no empieza a toser. Y no podemos hacer nada cuando empieza a toser. Tenemos algo acá. Y el va mixta. Bueno. Y ahora tengo balas de esta. Bueno vamos a hacer así. El subfusil lo guardamos. Llevamos esta. Y le ponemos. Esto. Con cero balas. Pero tenemos nueve balitas acá. Ah usa doble munición. ¿Cómo dice? Además de balas de nueve milímetros. Puede disparar balas especiales más poderosas. Y ya está. Nos quedamos con esta. Porque usa dos tipos de municiones. Y jubilamos esta. ¿No? Balas potenciadas puede usar. Bueno. Hacemos esto. ¿Guardamos esta y nos llevamos el subfusible? ¿O sería demasiado? No sé. No me decido. No me decido. La palanca. Ya la jubilamos. Y vamos a usar el video. El VHS. El viejo VHS. A ver. Esto seguro que es como se desarrolló todo. Ahí está. El virus. Y las ratas. Fueron quienes. Quienes esparcieron el virus. Listo. La llave no sé. Pero parece que. Todavía funciona. Para algo. Y vamos a guardar esto. El rollo de película. Y ya tenemos bastante espacio. Bueno. Entonces. ¿Cómo es? Esto. La torre está cerca del caballo. Pero no en cara a la reina. Y el caballo no me desea su marca. Entonces acá no va el caballo. Acá está bien que esté el alfil. El caballo. Entonces acá vamos a poner la torre. Está cerca del caballo. Pero no en cara a la reina. Entonces que la reina. No puede estar acá. Tiene que estar acá. Acá ponemos a la reina. El rey no está. El rey tampoco no está al lado de la reina. El rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo. Entonces. Uf. Hola chocolate. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El rey no en cara al caballo. Ok. Entonces vamos a cambiar. El caballo por la torre. Y ponemos a la torre acá. Al caballo acá. Y el rey en cara al caballo. O sea que ponemos al rey acá. Y con el peón acá. Debería estar funcionando esto. Debería. No funciona. La torre está cerca del caballo. Torre cerca del caballo. No. El caballo dónde está. Acá. Torre cerca del caballo. Bien. Eso ya lo tenemos. Pero no. Pero la. Ah. Pero la torre no en cara a la reina. Entonces la torre está acá. Y está bien. No en cara a la reina. La reina está acá. El rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo. El rey está acá. Pero en cara al caballo. Justo el final. El rey. Pero en cara al caballo justo el final. Dice. ¿Cómo es? El rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo justo el final. Y el caballo no obedece a su marca. Tampoco sé si es el orden normal de encarar. En cuanto a encarar si está enfrentado. O si es como se moverían las piezas en el ajedrez. O si es como se movería. Y el rey no está al lado de la reina. Pero en cara al caballo justo el final. Y el rey. Y el rey. Y la rey. Y el rey. Y el rey. Y el rey. Y el rey. Así está bien como está dicho ahí Justo al final Y el caballo no obedece a su marca La torre está cerca del caballo Pero no encara a la reina El rey no está al lado de la reina Pero encara el caballo El rey no está al lado La reina está al lado del peón Y encara el caballo No entiendo lo que dice Justo al final El rey no está al lado de la reina Pero encara el caballo Justo al final O sea que Vamos a juntar todo de vuelta Y lo hacemos invertido O como sea Acá este tiene forma de peón Entonces acá va el peón Please insert the appropriate plug Acá va el peón Primero vamos a poner los que corresponden Este no sabemos cuál va Este tampoco Acá dice que no obedece a su marca El hecho de que no obedezca a su marca No lo entiendo Primero vamos a ponerlo Por las dudas Y ahora sería La torre está cerca del caballo O la torre tiene que estar en el medio El rey no está al lado de la reina Pero encara el caballo Entonces el rey tiene que estar acá El rey tiene que estar ahí Y no está al lado de la reina No está al lado de la reina Entonces La reina tiene que ir acá Y el que queda acá Y el que queda acá Tampoco El caballo no obedece a su marca Se había hecho más rápido Con Leon La torre no obedece a su marca La torre no encara a la reina El rey no está al lado de la reina No encara el caballo Está mal traducido esto que dice Justo al final ¿Qué significa justo al final? ¿Encara el caballo justo al final? ¿Qué es el final? ¿El final de qué? ¿El final de qué? No lo entiendo Voy a parar Para estar perdiendo el tiempo así Mejor voy con Con la combinación y listo Porque no quiero estar Perdiendo el tiempo ahí A ver Todo esto ya lo hicimos Esto lo hicimos sin ayuda Orfanato Es que en realidad Si me pongo a Sacar las combinaciones Lo hago Pero no quiero estar Perdiendo el tiempo Y más cuando la consigna No está clara ¿Qué es eso de justo al final? ¿Al final de qué? ¿Y cómo encara? ¿Están encarando Porque están enfrentados O por cómo comen Las piezas en el ajedrez? No Acá ya me pasé A ver ¿Dónde está? Estará esto Acá porque esto encima Lo dice en un orden Que yo no lo llevé Yo hice otro orden Para conseguir estas cosas A ver A ver Vamos a ver Cómo es esto No Supuestamente acá va la torre. Caballo Torrepeón. Está al lado de la torre. Pero no encara a la reina. Entonces el rey le está encarando al caballo. Que estaba bien. Estaba puesto acá. Acá va la reina. Tenía el alfil del otro lado. Nada más. Ahí está. Listo. Vamos a algo acá. Creo que no dejamos nada. Tenemos una... No voy a volver por esa hierve. Le dejamos una... Pólvora abajo también. Pero... Pero bueno. Ah, es cierto que estaba Sherry por acá. Ahí te tiran una... Hierba azul por las dudas. Y se dice envenenado. Eh... Hay algo acá. Ni corriente. Vamos a combinar. Bueno. Y acá era... La potencia justa. La potencia justa. Hijo de puta. Hijo de puta. Ah, no. Está envenenado. Es cierto. Dale viejo, ¿en serio? ¿Y ahora? ¡Olé! Ah, en la parte esta me acuerdo Yo no lo puedo creer Guardo un arma y me dan la munición de ese arma Nunca la voy a pegar ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿A qué modo asistido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Vamos! ¿All right? ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿No hay más balas por acá o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí para ayudar ¿Qué pasa? 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 Esta hija de puta que nunca hizo nada por la hija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No me deja agarrar balas o algo? ¿Y para dónde tengo que ir? ¿Qué pasa? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya me perdí Ahí no me deja Y ahí no me deja Así que... Acá tampoco me deja El tranvía El tranvía dijo Ah, aquí era el tranvía Qué boludo Bueno, el tranvía era por acá ¿Puedo...? No puedo hacer nada con ellos en brazos El tranvía está por acá ¿No puedo agarrar esto? ¿No puedo agarrar esto? Ah, Sherry tenía la pulsera Ah, Sherry tenía la pulsera Aquí... Ok Aquí vamos Espera, Sherry, ¿vale? Ok Voy a estar bien Pobrecita Ok Debería ver todo No hay que volver Ah, bien Gracias por el consejo Entonces voy a agarrar la... Esto Uno nunca sale... ¿De hecho? Voy a agarrar el subfusil Voy a agarrar el subfusil ¿Qué más? Y esto, ¿no? Por las dudas Y guardamos esto Rollo de película Y la tecla Esto es para la comisaría Me parece Ché, está bueno el lanzarrayos ese, ¿eh? Acá abajo Ahí abajo no había nada, ¿no? No Listo, vámonos Vámonos de acá Ya Esto es para la comisaría Este tramo está cerrado para la comisaría No vayas hasta el destino final No vayas hasta el final ¿Qué? 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 Mi jacket es tan caliente Mi brother me dio a la conisaría ¿Qué? 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 No sé qué hacer sin ti ¿Qué? 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 Una encarnación, decía Lo que realmente quería era para ella estar en casa Sé que parece que tu mamá no importa Pero... Hey, Sherry, ven aquí Hey, hang in there, ¿vale? Ahora llegamos a... No tengo que ir a Sherry Sherry Bien Y ahora esta tiene que buscar el antivirus Investigar el laboratorio Acá no puedo ir Ah, ahí podía ir antes con Leon Acá hay una camita, así que... Ok Aquí vamos Ahora qué Estaba justo ahí El mail estaba justo abierto ahí Pulsera, bien Alerta en todo NEST Debido a un incidente en la zona norte Todo el personal de NEST Debe utilizar inmediatamente El agente antiviral débil Como protección Débil es la única forma de evitar la mutación G Si te has infectado con el virus G Busca ayuda de inmediato Para encontrar y destruir la célula gen tu cuerpo Este correo se genera automáticamente En caso de emergencia Por favor, no responda este mensaje Bueno Tenemos que conseguir el antivirus débil Y ahora tengo balas de lanza granada Que no la tengo acá Mapa del laboratorio norte Sherry Cafetería Cocina Que esto está todo lleno de zombies No hay nada más acá No me van a dar nada más ¿En serio? Te la puedo creer Ah, acá no puedo pasar, ¿no? Vamos a guardar Esperen, antes de guardar Es que por una ¿Por una sola? No sé No sé si debería Por una sola munición Sacar la Perdón La GM79 Me parece que no No conviene Así que Lo vamos a guardar Total Tampoco hacemos mucha diferencia con eso Vamos Una hora Vamos a guardar acá Registro de sala de descanso Toby Jackson Sara Takahashi Walt Page Anthony White Cyril Archer Desmond Locke Y Wayne Lee Que Wayne Lee No salió nunca Parece Se quedó adentro Wayne Voy a hacer una cosa Voy a cortar acá El stream Que vamos a una hora Cinco minutitos Y vuelvo a A conectar Nos vemos ahora En Cinco o diez minutitos Dime 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 Gracias por ver el video.